Marco Antonio Jiménez Contreras, nominación como compositor e intérprete Revelación 2008, por su brillante presentación artística, siendo considerado el cantautor Revelación del año 2008 en el género musical pop de México, premio especial a la música. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas gracias por eso y con permiso. Muchas gracias. Buenas noches. Adelante, muchas gracias.